¡Suscríbete al canal! 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 Esto fue era la barrida de Antonio Carlos. ¿Cermania? Ha sido protagonista, ni Zapón, ni Aquinola, porque no le llegan balones. Los 90 reglamentarios, cuando en el centro de la ciudad de Orlando termina la exhibición de fuegos artificiales, duró bastante, casi media hora. Muy bonito. Bueno, nosotros tuvimos nuestra... Hay que dar 10 segundos. Victoria de Orlando City, 4 a 0 por goleada.